Estuve con Gladys, le hice una nota y está bastante enojada con que no la hayan convocado porque estuvo a dieta, dice que bajó muchos kilos, que está bárbara para bailar, que quería que le pongan un bailarín para poder lucirse, que con Marcelo ya la iba a romper, que tiene un feedback muy copado y no la llamó. Pero es panelista ahora. Bueno, que lo llame ella, Marcelo, directo. Que vaya a acampar a Don Torcuato y le pida a Tinelli. Tantió en varios canales igual, tantió en varios canales. Es más, está quedando acá. No quería ir a cocinar también. Bueno, encontró también en Masterchef, chicos. Se acampanía por un lado para el otro. Puso los huevos en varias canastas. Bueno, todavía quedan lugares igual, que no se desespere Gladys, que siga bajando de peso si quiere, porque todavía quedan lugares. A ver, tenemos la nota con la bomba, a ver qué dice. Tanto que no la escuchamos. ¿Está? ¿Está? ¿Estás de novio? ¿Estás sola? ¿Cómo estás? No, estoy sola, ¿sabes? Me encantaría. ¿A Miliano pasó algo ahí puntual que los hizo? No, pero es que Miliano me hicieron decir que era mi novio. No le quiero ni nombrar al chico, porque no es nada mío. Es como, viste, estábamos ahí, un par de veces nos vimos, nos hablábamos, pero no éramos novios, no, no, fue una relación. No, ni siquiera lo considero que fue una relación. Un llamado de la FLIA, viste, que se está preparando a full la academia, vuelve Marcelo. Sí, qué lástima que Marcelo, no sé quién elegirá, ¿no? Los participantes, cómo harán reuniones de producción, no nos haya tenido en cuenta. La verdad que me encanta trabajar para la FLIA, siempre que trabajamos para la FLIA y ahora en este último caso que lo hice con mi hijo. Y en el anterior también, que estuvimos en el Bailando, también estuvo mi hijo. Y siempre lo hicimos, o sea, la camiseta de repuesta, amor por Marcelo, por la empresa, porque siempre yo agradecida. Me hubiera muchísimo gustado estar ahora en esta edición, porque yo soy de la mina grande y estoy bien físicamente ahora. Me hubiese encantado estar... ¿Sola o con yo? Porque iba, no, con un bailarín. Y mi hijo me hubiese encantado también que esté él, por su lado, como figura que es también tremendo cantante, pero tremendo artista. Pero bueno, no fuimos convocados y está todo bien, está todo bien. Siempre agradecida de mis primeros shows que hacía en su programa, en Ritmo de la Noche. Siempre como figura que fui en esos años 90 que iba a su programa y como figura que soy ahora en el año 2021. Me encantó trabajar con él y me encanta porque con él tengo un feedback tremendo. Podemos estar un año juntos en cámara los dos. Somos ariano los dos y, no sé, tenemos una onda increíble. Así que, bueno, un poquito bajón, triste por eso, pero siempre agradecida. Y lo quiero mucho, Marcelo, lo respeto y sé que él también me quiere mucho. Me quiere mucho yo también, pero bueno, lo siento por ustedes que se perdieron a esta gran estrella del firmamento. Lo último, Gladys, Tiago bien, sigue con Azul, con su... Sí, Tiago está en México con Azul, que se fueron a Cancún, se tomaron unos días. Yo feliz, están pasándolas lindo, cuidándose, obviamente. Pero bueno, necesitaba él salir un poco de esto y volver después nuevamente a la música, si no lo llaman de la academia, ¿no? Que está tan divino él, tan hermoso. Y yo, que estoy tan divina también, estoy genial. Nada, bien, felices, con trabajo, muy agradecida a Dios siempre, que nos ilumina, nos da... A mí siempre me tiene una mano Dios, ¿viste? Nunca me abandona. Gracias, gracias, Diosito, por todo lo que me das. Gracias, Gladys. Y un beso a Lam y a Angelita, los quiero mucho a ustedes también, ¿eh? Un beso grande. Un beso grande para la bomba, humilde como siempre, pero le quiero decir que no está en la lista. Yo, en la próxima vez, lo pierde Marcelo. Ni en la convocada, ni en la de más abajo, ni en ninguno.